José Antonio Ceberino se quedó en paro, así que decidió poner en marcha su propia empresa, maridoparatodo.com Nos dedicamos a las reparaciones del hogar, a hacerle la vida un poco más fácil a nuestros clientes. No contaba con grandes sumas de dinero, pero con la ayuda de alguna subvención y el pago único de las prestaciones por desempleo, comenzó su andadura en el mundo del emprendimiento. Y con ese dinero pude arrancar lo que son los primeros gastos de iniciación del local y de apertura, y de aumentar un poco el conocimiento de la marca maridoparatodo.com y la franquicia. Maridoparatodo.com, que ya está en Badajoz, Cáceres y Barcelona, da el servicio de todo humanitas, colgar lámparas o cortinas, montar accesorios de baño, instalar persianas o tubos de gas, reparar cisternas o azulejos rotos. José Antonio también le daría una mano a la burocracia, porque emprender aún no lo pone fácil. En términos burocráticos, que fuesen absolutamente los mínimos y que tuviese un apoyo real por parte de las instituciones, y que si hay una subvención, pues no sé, que se la puedan dar con bastante facilidad. Marido para todo ha salido adelante a base de esfuerzo y mucho trabajo. Por eso le hemos pedido a José Antonio algunos consejos para los que están pensando en emprender su propio negocio. Que no deje de probar y que lo intente día a día y que luche por su idea de negocio y que seguro que lo va a conseguir. Que así estamos nosotros y luchando día a día, casi que los días de fiesta y por la noche a dos horas, ¿no? Pero que es así, ¿no? Bueno, y aprovechar las redes sociales, aprovechar internet.